Convierte la basura en arte fue la frase con la que se nombró un concurso organizado por jóvenes paseños para premiar a la mejor obra de arte hecha con basura y materiales reciclados. Conozcamos a las obras ganadoras y sus realizadores. La idea del concurso ha sido reutilizar materiales que están en desecho. La idea era cómo pensar la basura si no se considerara ella misma como basura. Este es un sintetizador casero que tengo que utilizo para hacer música experimental. La compré en el Alto, la compré en Siete Bolivianos. Envolverle un arte, la basura de basura, que uno pueda hacer tan lindas cosas para reutilizar. Dejar de llenar los basureros y más bien darle un valor decorativo, artístico, con un mensaje.